Vitamina No se deje, no se deje compadrito Vuelve a tu suelo querido Y deja de penar lejos corazón herido Llorando desconsolado Y siempre te ha de esperar tu tierra boliviana Por los caminos que vayas No has de encontrar la hermosura de mi cantudita Por eso llena de encanto Has de volver a Bolivia, linda paseñita ¡Esa es la rondita, comadrita! ¡Fuerza, Benemérito! ¡Vitamina! ¡Ay, mis orejas! ¡Esa es! ¡Cinturita, cinturita! ¡Media voltita, media voltita! ¡A la cinturita, cinturita! ¡Van, para la vuelta! Matrimonio, me has ofrecido siete veces en el día Matrimonio, me has ofrecido siete veces en el día Casarme yo no quiero Mejor es solterito Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor es solterito Si el casarse es una joya Si el casarse es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado Mejor es solterito ¡Esa! ¡Hasta, Benemérito! ¡Vitamina! ¡Ay, ay, ay, compadrito! A ver, doña Marina ¡No se deje, no se deje! ¡Que viva la fiesta con ¡Vita, vida! ¡Esa, don Carmelito! ¡No se deje, no se deje! Sabes que te quiero Sabes que te amo Con todita el alma Robar corazones Después del gusto Te paso pensiones Sabes que te quiero Sabes que te amo Con todita el alma Robar corazones Después del gusto Te paso pensiones ¡Esa, no se deje, compadre! ¡Ya se deje, no se deje, compadre! ¡Fuerma! ¡Van! ¡Para vos! ¡Vitamina! ¡Eh! Este es el calor musical de Vitamina ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa, espíritu! ¡A ver, Chalito, Chalo, no te dejes! ¡Eh! Esta es la fiesta siempre Con el calor de Vitamina Sabes que te quiero Sabes que te amo Con todita el alma Robar corazones Después del gusto Te paso pensiones Sabes que te quiero Sabes que te amo Con todita el alma Robar corazones Después del gusto Te paso pensiones ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, sexto! ¡No te dejes! ¡Ya llegó! ¡Fuerma! ¡Van! ¡Para vos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se acaba, se acaba! ¡A ver, Don Sabino!